Recibe la bendición de Dios para tu matrimonio. Bodas múltiples. Sábado 4 de noviembre a las 10 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Recuerda que la última fecha para entregar tu papelería es el lunes 16 de octubre. Para más información llama al 2243 2243 extensión 2202 o envía un correo a actividades arroba frater punto org.